Oh, bye. Oh, pizza hat, dijo. Bye. Ordena otra pizza, mami. Ordena otra pizza. Hi. I want a pizza. Sí. Por mucho queso. ¿Queso? Sí. Sí, con mucho queso. ¿Queso? De pepperoni. ¿Pepperoni? Sí. Oh. Hawaiana. 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 Oh. I love it. ¿Qué vas a comprar? Me voy a comprar una anana. Uh-huh. Vean ananas, ¿qué es? ¿Y bien grande? ¿Carnes? Sí. Oh. ¿Qué me gusta? Sí, una pizza grande, por favor. Ok. ¿Más carne, por favor? Con mucho peperoni. Oh. Oh, papá. ¿Qué te quiero? ¿Qué? Sí. Sí.